Hola amigos de YouTube, les habla Alejo de Dovitis, estamos en el canal Tácticos y Estrategas y vamos a analizar hoy una partida de actualidad, ya estamos poniendo la lupa sobre Magnus Karsen campeón mundial y número 1 del mundo y su retador Sergei Karyakin, del cual más adelante también subiremos algún video, pero de los últimos torneos y esta partida es del 18 de junio de 2016 me sorprendió la facilidad más allá de ser un torneo rápido con la cual Magnus Karsen le gana a Anish Giri que es una de las promesas del ajedrez holandés y por supuesto un jugador muy fuerte y también la partida empezó con E4 de parte de Giri y Karsen juega a la Karokan no es habitual ver a Karsen en la Karokan, pero también tenemos que ser conscientes que si el match por el título mundial va a ser en noviembre entre Karsen y Karyakin sería ilógico que Karsen juegue las líneas que tiene preparadas para ese match y capaz que la Karokan es simplemente una pantalla para jugar en estos meses y probablemente no la aplique en el match por el título mundial que él detenta entonces digamos que está jugando una apertura o una defensa de repuesto por supuesto que una defensa que tiene buena reputación y vamos a ver cómo la maneja y qué idea nueva o interesante no nueva tiene Karsen guardada bajo la manga entonces D4, D5, acá el blanco como en la francesa tiene para mantener con caballo de 2, caballo de 3 tiene para tomar o para avanzar en la elite muchos han elegido avanzar y cuando se avanza el negro juega alfil F5 porque claro, quiere hacer E6 pero no quiere que el alfil le quede adentro porque si le quedara adentro sería como una francesa y entonces para qué haber hecho C6 en la Karokan el negro tiene la facilidad para sacar el alfil porque no está movido el peón E6 pero también tiene la dificultad más grande para sacar el caballo o para hacer C5 que lo tiene que hacer en dos tiempos porque jugó C6 esto nos demuestra una vez más que entre dos aperturas buenas siempre hay una relación costo-beneficio el beneficio de la Karokan sobre la francesa es que puedo sacar libremente el alfil de casillas blancas estoy hablando con las piezas negras el beneficio de la francesa sobre la Karokan es que puedo contragolpear fácilmente con C5 y caballo C6 pero mi alfil queda en C8 entonces los gustos son muy importantes para tomar una decisión acá durante décadas la jugada fue caballo C3 y contra E6 G4 esto fue la variante principal de los 70 a los 80 y hasta entrado los 90 hay grandes partidas de John Noon en el ámbito argentino del maestro ara nacionalizado italiano Fernando Braga de muchos grandes jugadores sin embargo con los años empezaron a aparecer otras jugadas en esta posición por ejemplo Kramnik jugó H4 en su match contra Leco en la última partida que fue fundamental porque Leco ganaba 6 a 5 y Kramnik ganando esa última partida logró igualar el match y retener el título mundial que le había arrebatado a Kasparov y Kasparov mismo probó alfil E3 con idea de C4 una partida que le gana Shirov y la jugada que más popularidad ha tomado es caballo F3 que la practicaron mucho los grandes maestros ingleses principalmente Nigel Short el negro juega de 6 tal cual lo previsto y contra alfil E2 acá hemos visto todas caballo D7 caballo E7 C5 y otras jugadas también pero el jaque que da Karsen es realmente poco visto y yo creo que al alto nivel estamos hablando del más alto nivel justamente del campeón mundial y número 1 del mundo yo jamás vi un jaque así y más cuando el blanco puede jugar C3 y ganar un tiempo porque no está obligado a tapar con piezas donde el negro podría clavar o cambiar alfiles de hecho yo creo que alfil E2 es una jugada interesante porque al blanco no le vendría mal cambiar el alfil de casillas negras por el de su rival de todas formas el negro tendría una partida cómoda pero la jugada más lógica que hizo Viri por supuesto que no la podemos criticar C3 y donde va el alfil de negras si va a F8 obviamente perdió un tiempo aparte retraso el desarrollo si va a E7 estoy tapando al caballo que probablemente tenga que salir ahí porque a F6 no puede entonces única jugada alfil A5 uno cuando ve esto dice pero la verdad que está haciendo Karsen bueno esperemos un poquito y todo se va a develar en Roque caballo D7 y acá viene un punto clave de la partida aunque parezca mentira porque esto recién está empezando a mí me da la sensación que el blanco tiene que jugar alfil E3 y después ver si C4 y caballo C3 o caballo B2 Giri en su afán de refutar alfil A5 juega A4 como poniendo el punto sobre el alfil de A5 ahora acá viene algo muy interesante y que me gustaría que ustedes reflexionen desde sus casas ¿les parece que el alfil en A5 del negro está bien? ¿o iba a ser reubicado? si para ustedes con blancas el alfil de A5 es muy potente evidentemente que tratar de atacarlo es correcto si para ustedes el alfil de A5 va a ser reubicado lo peor que podrían hacer es empezar a atacarlo como para que se reubique solo porque eso es lo que yo llamo y le digo a mis alumnos obligar al rival a hacer una jugada buena si yo obligo a mi rival lo incito a hacer una jugada que es positiva beneficiosa para su posición no para la mía lo estoy ayudando a quedar mejor por lo tanto para mí A4 es una mala jugada porque el negro hace alfil C7 que quizás si el blanco no hubiera hecho A4 el negro lo hubiera postergado que es una jugada muy buena y para peor acá Guiri tendría que darse cuenta que le van a atacar a este peón sin embargo jugó caballo B2 e inmediatamente Magnus metió a F6 y cambió el ataque en vez de atacar D4 pasó a atacar E5 y el blanco no tiene como sostener bien a su peón más avanzado en el centro ¿no? al famoso puesto avanzado de Nimzovic Nimzovic se pondría a llorar en esta posición con blanca si no puede defender su peón D5 entonces Guiri jugó torre 1 bueno acá comer el peón realmente es una locura porque si F por E5 puede venir caballo por E5 caballo por E5 D por E5 alfil por E5 y alfil H5 jaque con problemas aquí y aunque se tomara con alfil digamos en esta posición alfil por E5 D por E5 caballo por E5 alfil H5 esto realmente es muy peligroso para el negro porque a caballo F7 pueden venir jugadas como G4 y hay ataques sobre E6 y la verdad que esto no me gusta nada para el negro porque el rey está muy expuesto y todavía le faltan hacer varias jugadas de desarrollo por lo tanto Magnus de ninguna manera se comió ese peón pero jugó muy bien caballo H6 que proyecta no solamente el enroque sino presionar el peón de E5 vía F7 o vía G4 el blanco jugó caballo F1 si caballo H4 simplemente Magnus podía comer F por E5 y quedar con peón de más entonces caballo F1 F por E5 D por E5 yo ahí hubiera tomado de caballo con blancas y enroque corto si querés comerme en H6 hacelo te dejo acá hay un tema alfil por H6 debilita el enroque negro pero el debilitamiento no es tan grave porque ese peón es defendible pero el blanco va a necesitar ese alfil para defender las casillas negras principalmente el peón de E5 que ya está en grave peligro lo que pasa que el negro también está proyectando caballo F7 y este peón está inevitablemente perdido entonces Giri prefirió debilitar el enroque y jugar Dama D4 hasta acá todo correcto todo bien pero en esta posición Carlsen vuelve a jugar de manera muy certera y digamos no dejando posibilidades al rival de reorganizar su posición la jugada alfil E4 no solo presiona sobre F3 también sobre F5 sino que no le da movilidad a la Dama Blanca con lo cual el blanco está muy limitado en su accionar el blanco jugó caballo G3 y acá muchos tendrían la tentación de jugar alfil B6 pero el verdadero botín de guerra de las negras es el peón D5 entonces Carlsen no hace alfil B6 que restaría presión sobre E5 y mete la jugada C5 noten que ahora la Dama Blanca no puede pasar a donde quería y está comprometida Giri ya acá se da cuenta que su posición va camino al fracaso jugó Dama E3 y acá Carlsen va a hacer una maniobra maravillosa porque ojo que le amenazan caballo por E4 entonces tomó alfil por F3 le comieron y acá caballo por E5 Dama por H6 caballo por F3 G por F3 con este peón D6 en el área no es claro porque porque los dos reyes están debilitados y el negro también tiene que atender cosas digamos casillas y peones débiles entonces Magnus Carlsen con la simpleza y la gran mano posicional que lo caracteriza en vez de comer este peón de forma dudosa no se apura y hace una jugada que yo considero excelente y que digamos finiquita el poco contrajuego de las blancas que es Dama G5 esa jugada es una jugada tremenda que le da al negro una ventaja que en manos de Carlsen es decisiva si el blanco no cambia Dama el negro juega caballo por E5 y sigue atacando en la columna F el blanco prefirió cambiar Dama para que no lo ataquen tan fácilmente y jugar al F4 obviamente el negro acá tiene varias formas de defender el peón pero la mejor forma es traer la torre que no juega y defenderlo y dejar a esta con su columna abierta siempre hay que distribuir bien las funciones y en este caso la torre de A8 nada así así que la traigo acá ya no hay como defender el peón D5 la batalla está perdida Giri jugó torre D2 y ahora simplemente Carlsen juega caballo por E5 y de paso ganando un tiempo sobre el alfil el alfil se retira H5 y acá quiero dar digamos puntualizar un detalle importante la gran mayoría de nosotros jugaría torre 7 que parece la jugada normal y al hacernos torre 1 caeríamos en la cuenta que a caballo D3 que toca la torre si muy lindo pero me hacen torre por E6 y de pronto el blanco empieza a conseguir un contrajuego que no tenía entonces un jugador de la calidad técnica de Carlsen se pregunta ¿cómo yo le voy a dar este contrajuego a mi rival cuando en realidad no lo tenía y no tengo necesidad de brindárselo y entonces desecha por completo torre D7 y juega y a mi criterio es una jugada que merecería signo de admiración torre D8 porque ahora si torre a E1 pues caballo D3 ya no se topa con torre por E6 porque ahí le como la torre y no está mi torre amenazada de E7 fíjense la sutileza de torre D8 que le saca fuerza al contragolpe blanco y deja el negro con peón de más por nada inclusive el alfil en H5 desairado por completo ante esta circunstancia Giri jugó torre D1 porque tiene que evitar caballo D3 y acá Karsing con extrema simpleza que es una de sus grandes características y esto dicho por varios de sus colegas juega C4 asegurándose el puesto avanzado para el caballo D3 y desde D3 está tocando tanto B2 como F2 y aparte quiero destacar algo que el otro día lo decía en las clases del club argentino con los jugadores adultos cuando existen alfiles de distinto color y me refiero a distinta diagonal no a blanco y negro sino a diagonales blancas versus diagonales negras hay más chance de tablas pero acá hay muchas piezas y el negro tiene peón de más pero uno de los requisitos fundamentales para tratar de evitar el bloqueo por el color fuerte del bando que está peor que en este caso es el blanco y el color fuerte del blanco acorde a su alfil serían las casillas blancas es evitar el bloqueo mediante la colocación de peones en las casillas del color del alfil rival para justamente pelearle las casillas blancas y ya las negras tenerlas en mi poder con mi alfil entonces la jugada c4 es estrictamente conceptual de parte de magnus carse acá el blanco la verdad no tiene jugada van 22 jugadas pero está totalmente perdido porque no tiene contrajuego tiene peón de menos tiene desventaja posicional se le va a meter el caballo en d3 inevitablemente entonces jugó caballo f1 y carse jugó caballo d3 caballo d3 amenaza caballo f4 que toca la torre y toca el alfil pero también amenaza de manera poderosísima alfil b6 y el punto f2 colapsa fíjense que el blanco no tiene posibilidad de defender esta situación y aparte también puede proyectar el avance del peón a e5 y a4 atenazando fortificando para siempre al caballo d3 por lo tanto el blanco no tiene contrajuego en las columnas centrales no puede eliminar al caballo d3 no puede defender bien el punto f2 porque está en casilla negra y el rival tiene un alfil peligroso no puede hacer nada el blanco está directamente perdido por lo tanto por lo tanto en esta posición y tras 23 jugadas solamente lo que hizo Guiri fue darle la mano a su rival y reconocer su derrota más allá del hecho anecdótico de que Karsen haya ganado tan rápido frente a un fuerte rival y destacando que es una partida rápida pero muy bien jugada de su parte a mí me asombra a veces la facilidad con que Karsen maneja las posiciones y que simple y que exacto es en situaciones bastante posicionales creo que en esta partida Guiri fue borrado del tablero tal vez por algún error propio sí el a4 no me gustó para nada pero también por jugadas muy fuertes del rival como f6 como cambiar en f3 y dama g5 y después el c4 y caballo d3 creo que fue una sinfonía de Magnus Karsen que nos demuestra una vez más que es un gran jugador y por supuesto que va a ser un rival temible para Kariakin en el match por el título mundial que en el mes de noviembre vamos a disfrutar entre todos bueno espero que esta partida de actualidad le sirva para analizar para sacar conclusiones y también por supuesto para disfrutar del muy buen ajedrez que suele ofrecer el número 1 del mundo les mando un saludo cordial desde Buenos Aires Argentina les hablo Alejo de Dovitis maestro internacional y los espero en el próximo video de tácticos y estrategas en nuestro canal de Youtube hasta la próxima y gracias